Este es Rock, por TV2. Heart Shaped Box y All Apologies lograron el número 1 del listado de canciones alternativas de Billboard. Es considerado como uno de los mejores discos de Nirvana y un clásico del grunge, además de haber sido un éxito comercial. Ha vendido más de 5 millones de copias en los Estados Unidos. El álbum logró el número 1 del Billboard 200, liderando el conteo por una semana. En el Reino Unido, también fue número 1 del chart oficial de álbumes. Ocupa la cancilla 435 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en el listado de la revista Rolling Stone. ¿Cuál es tu canción favorita del inútero? Deja tu respuesta en los comentarios. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas a escuchar el álbum. Suscríbete para más historias de rock y pop. En vitro al estéreo, rock pretérito.